¡Suscríbete! 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 Tal embutido... Yogures con mermelada, más yogurt... Entonces, te le dices lo que echasles y te la hacen... Huevos revueltos... Huevos rotos... Y un largo hér tilco. Bueno, acabamos de volver a desayunar. Se lo he venido a enseñar los estrés de mi habitación. Este es el puerto. Y luego una cosa súper chula Que la gente que ha venido a Marsella Pues lo sabrá, pero mira Hay un cartel estilo Hollywood Y nada, y que ya nos vamos de excursión Hemos quedado a las 9 y cuarto Son las 9 Hemos quedado a las 9 y cuarto Con el resto del grupo Tenemos los billetes Y también una pegatina Para identificar el grupo Daily planner de hoy Pues nada, ofertas de peluquería La mejor es esta De brillo de pelo 22 en vez de 23 Y así rologos de lujo Por debajo de 1000 euros Pues nada, pues voy a ir ya mismo No sea que me lo quiten de las manos Y ya está, y el resto la verdad que Bueno, esta noche pues Iremos al espectáculo teatral Porque ayer también había Pero era flamenco y no nos va Así que nada, nos vamos ya A la excursión ¿Nos vamos ya? Este es el puerto viejo Que es súper grande Aquí está el metro Rue de la Republic Y esta es la calle más importante De todo Marsella Este bote cuesta 60 céntimos Ir de este lado del puerto Al otro lado Y dice la vida que es súper típico ¡Gracias! 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 Buenas tardes Digo tardes Digo tardes Pero bueno, estoy a puntito de irme a cenar O sea que bueno Sí, tardes Cuando hemos llegado de la excursión La verdad que no he podido grabar más Porque me he ido a comer No tenía nada de batería Porque he estado grabando un montón de vídeos Y luego me he ido a hacer el test de antígenos Que como os he comentado esta mañana No los teníamos que hacer Y nada, he dado negativo Aquí está Por aquí Así que muy bien Que nos acaban de traer el test de antígenos para mañana Nos acaban de traer también Los tickets de las excursiones Aquí arriba ¿Qué no va? Es que estará a las 10 Así que bueno, la verdad que está muy bien Y somos el número 28 Que va a ser como hoy Nos tenemos que poner la pegatina Tenemos que ir con Con el Con la guía En el autobús Así que nada Y Me voy a cenar ya Que son las 8 Y luego vamos a un espectáculo de teatro Que todavía no he ido a ninguno Entonces Ahora sí que tengo batería Me voy a llevar el móvil Y os venís conmigo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Acabamos de salir del teatro. Es una pasada. No sé si me escucharéis porque tengo que llevar la mascarilla, obviamente. Entonces, bueno, estoy aquí en la sala de recreativos, que se supone que es para los pequeños porque para los adultos pues no hay recreativos. Entonces, nosotros tenemos un casino. Así que bueno, ahora os lo enseñaré. Y nada, que la cena espectacular. Os voy a dejar la foto por aquí porque de verdad es increíble. Y nada, y vámonos al casino. He cogido dos mojitos hoy porque están al 20% de descuento porque es el cóctel del día. Y me han salido 5 euros cada uno sin alcohol. Pero bueno, como ya no veo alcohol, pues genial. Chicos, acabo de volver ahora mismo a la habitación. Estoy súper cansada. Son unas 12 y algo de la noche. Y dentro de nada me voy a levantar. Bueno, dentro de nada a lo mejor 6 horas. Pero bueno, dentro de nada. Y nada, que espero que os haya gustado el día de hoy. Y que nos vemos muy pronto. ¡Muah! ¡Muah! Gracias.